Israel es un país cercano en el Medio Oriente, independizado de 64 años, lo que le hace un país muy joven. Tiene una extensión territorial de un poco más de 22.000 km2. Para dar una idea, es del mismo tamaño que el Estado de Idaho en México, la provincia de Berylán en Ecuador, la provincia de Tucumán en Argentina o el Estado de la Barchería en los Estados Unidos. Siendo Israel un país muy joven y muy pequeño, es una pieza primordial para el mundo en la actualidad. En este video abarcaré con las principales participaciones que el Estado tiene la hacha para el mundo, desde contribuciones tecnológicas hasta aportaciones de la vida cotidiana. Tú como judío, es necesario que conozcas lo que Israel es para el mundo hoy, lo que ha contribuido a nuestra sociedad, lo importante que es para todos nosotros. Israel es el líder mundial en técnicos y científicos en el mundo, 63% más que los Estados Unidos. También tiene la mayor cantidad de médicos y ingenieros per cápita. Israel ha sobresalido por su gran número de descubrimientos, en especial tecnológicos, médicos y científicos, que superan por mucho a los eventos pasados de otras partes del mundo. Por ejemplo, científicos israelíes diseñaron un equipo que puede realizar 330 millones de operaciones por segundo, 100.000 veces más que la computadora actual más rápida del mundo. Esto fue reconocido en el 2003 por los récords mundiales guinés. El famoso Ice Cube fue desarrollado en 1996 por tres jóvenes ingenios israelíes. Fue uno de los primeros programas que hubo en la web de mensajería instantánea. Fue con su éxito que llegaban a conectarse más de 8 millones de usuarios cada día, con un promedio de 5 horas diarias cada uno. La mayor parte de los sistemas operativos, Windows, XP, han sido desarrollados por Microsoft Israel, así como los microprocesadores de Intel 21.4, y como el procesador de las mejores tecnologías de redes inalámbricas en el mundo, Centrino, han sido desarrollados, diseñados y producidos enteramente en Israel. Ingenieros, una empresa israelí, han creado una mariposa artificial que puede transmitir imágenes de color en tiempo real. La persona se coloca en un casco con un visor y eso la está virtualmente dentro de la cabina de la mariposa. Esta persona estará viendo lo que ve la mariposa. La mariposa puede volar a cualquier altitud, en cualquier lugar, a cualquier distancia. Y todo esto en tiempo real. Una tecnología israelí que encontró la manera de producir productos de papel totalmente limpios a partir de desechos del barrio. El producto final no tiene olor y no representa ningún peligro biológico. Benny Landa, el fundador israelí de la empresa Landa, inventó en 1993 la impresión digital, a partir de archivos de la computadora, como reconocemos actualmente. Él mismo presentó este año una base increíble de impresión digital. Se trata de la primera impresora a base de la nanotecnología. Para darnos una idea, un simple cabello humano tiene 100.000 nanómetros de ancho. Esta impresora utiliza pequeños pigmentos de solo decenas de nanómetros de tamaño. Esto hace que esta impresora pueda imprimir casi en cualquier material. Científicos del Instituto Weissmann desarrollaron una técnica de tallado de diamantes por medio de rayos láser. El tallado común implica la pérdida de un 5% del peso de diamante. Este sistema israelí reduce esa pérdida hasta la mitad. Aparte, es igual de económico que todos los otros sistemas detallados. Científicos israelíes, también del Instituto Weissmann, desarrollaron un sistema de codificación secreto de información. Este, basado en la multiplicación de dos números primos muy altos. Para recordarte, un número de primos es visible por sí mismo y por el uno. Este sistema de codificación, según las estimaciones, llevaría a una persona no autorizada a acceder a la información miles de años. Hoy en día, este sistema se aplica en todo el mundo. En cajas fuertes, bancos, tarjetas inteligentes y muchos otros lugares. El teclado virtual, inventado por Israel, se proyecta sobre una pared o una superficie sólida. Y esto permite distribuir en computadoras o teléfonos celulares. La PILCAM, la primera cámara ingestable en el mundo, es una cápsula de tamaño y la forma de una piel normal, creada por Israel, que contiene una pequeña cámara. Es una forma de observar y registrar el tracto digestivo con imágenes para su uso en la medicina. ¿Te da cuenta de las agujas? Por otro lado, científicos israelíes crearon análisis de sangre sin agujas y con resultados instantáneos y precisos, ya no más piquetes para análisis de sangre. Israel creó un nuevo aparato para el prospecto del acné, el Clear Light, que produce una luz de alta intensidad, libre de rayos ultravioleta, que causa que las bacterias del acné desaparezcan. Todo esto sin destruir el tejido cutáneo. Aunque parezca ser esa ficción, la empresa israelí, Cablo, desarrolló un radar único que permite a las personas ver a través de las paredes, ya sea de cemento, ladrillo, asfalto y muchos otros materiales. Científicos israelíes idearon un sistema mediante el cual los árboles solicitan ser regados al agricultor por medio de un mensaje de texto o un email. Cuando el árbol tiene sed, manda este mensaje de texto para avisar que necesita ser regado. Una empresa israelí ha desarrollado un producto que puede generar energía a través del movimiento de los coches. El producto consiste en una instalación de pequeños generadores abajo del asfalto, a 5 centímetros de la capa superior. De esta forma, cuando los vehículos pasan por las carreteras, convierten la presión ejercida sobre ellos en electricidad. No solamente recolectan energía, sino que también recopieren información vital acerca del coche. Como por ejemplo, la velocidad que lleva el coche en la carretera, cuántas llantas tiene en cada coche, el diámetro de estas y el peso de cada uno. Gracias a este sistema, alumbrado público, semáforos y señalizaciones de tránsito pueden ser totalmente tan lo suficientes. Otros grandes inventos que Israel ha hecho para el mundo son el USB, el satélite espía, la metralladora OVNI, el rifle de tabor, la depiladora, los vídeos que se suelecer con el sol, el teléfono móvil de Motorola, los nanocables, el lente óptico más pequeño del mundo, el riego por goteo y muchísimas otras cosas más. Hasta los Papo Rangers fueron inventados en Israel. También, Israel encabeza varios ejes a nivel mundial, o está entre los primeros, como por ejemplo, Israel tiene la tercera fuerza aérea más grande del mundo. Dispone del más impenetrable protocolo de seguridad de vuelos. Tiene el porcentaje más alto de computadoras y el promedio más alto de universitarios por habitante. Es el tercer país con mayor compañías registradas ante el Nasdaq de Nueva York. Es el país con más museos por habitante. También, es el único país en el mundo que entró en el siglo XXI con ganancia neta de números de árboles, tomando en cuenta que esto se ha alcanzado en un área conciliada, principalmente desierto. Como te diste cuenta, Israel es un país altamente desarrollado, que ha aportado muchísimas cosas al mundo. Es imposible abordar en un solo video todo lo que Israel ha contribuido a nuestra sociedad. Te invito a investigar más a fondo lo que Israel ha estudiado un día. Te sorprenderás de las cosas increíbles que nunca te imaginabas que podrían existir. Y ya existen. Comparado con todo el planeta Tierra, Israel es un punto mínimo. Pero, ¿qué crees? Ese punto mínimo es un pilar principal de sustento para el mundo. Debemos estar muy orgullosos de tener el Estado de Israel con nosotros. Y más aún, de pertenecer de alguna manera a este magnífico país. Muchos gracias por tu tiempo. Hasta entonces. Lograr un gran desarrollo, desarrollar una gran infraestructura que como país ha tenido. El Estado de Israel es un ejemplo para el mundo. Lo que pueblo, de más o menos 7 millones o más, de avicantes han logrado en muy pocos años. A partir de la Bersel Constituyó como Estado. Y de cómo lograr este desarrollo social tan importante. Es el día que podemos poder ser elegidos en todo lo que hemos realizado en la Bersel Constituyó. ¡Suscríbete al canal!